Pesadillas de otra tumba en esta horrible penumbra La oscuridad infinita de este sitio no hay salida Evasiones que nos rodean su canto Motón se acecha, debes saber que tu alma ya no es tuya Divino poder, este mundo resurgido se ahogará en mis penas No se preguntan razones, de aquí ya no hay soluciones Yo no buscaré perdones, pienso lo mismo que tú Tal vez yo pude atraparlos a todos El precio apagará en sufrir por siempre al morir Al morir Este fenomenal, tu alma es desesperada, está lentamente ascenderá al canto mortal El dolor, no saca para las camas ni aunque mueras Niño, en serio, la verdad seré esto, he estado aquí de más El tiempo tarda por la mía, es una cosa ¡Aaah! 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 Monocromia, se está elevando Poco a poco a tu cuerpo para un tiro en el vacío ¡Aaah! 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 Traje ya jamás contaba Mi miro pa' mostrar el mensaje de ese poder Pero recorosos no me recuerdan ¡Aaah! 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 Chico, es una pesadilla, dime que esto es fantasía Que los años son mentira, madre dira, buenos días Maldito que han recibido el segundo maldito y trajo que estás con un show Todo lo he ganado y lo he perdido ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No mal! Atrapado en esta maldición Que seguramente no me va a dejar en paz a mí En la oscuridad estoy ¡Aaah! ¡Aaah! Atrapado Groteando en el gran sufrir Esperando pa' que alguien venga por mí ¡Aaah! ¡Aaah! Por mí ¡Aaah! 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 Aterrorizado en este invicto lugar Esperando a que venga un alma desafortunada Sufrimiento desconocido Sufrimiento desconocido El que está a los largos pide de dos regiones Ha muerto en tu vida se va a desvanecer A un solo color El camino del destino reclama A todos los que han caminado sobre este mundo Que está lleno de gran vacío ¡Aaah! 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 Este miedo está aumentando Tu alma desesperada está Desatillando esta tumba en esta horrible penura Debes saber que tu alma ya no es tuya ¡Aaah! 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 Estoy condenado a vivir en la soledad ¡Aaah! ¡Aaah!